¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Mi madre también es ingrata, inconsciente, indeseable Es indiferente conmigo y muy bien con mi padre Qué cruel situación, ya no puedo soportarla Sí señores que están pendientes de la radio favorita, Full Sintonía Esta historia pasa en nuestros niños de nuestra ciudad Esto fue una experiencia viva que estuve acá en Barcelona Con un niño solitario, precisamente abandonado y maltratado Un llamado a reflexión, hoy hago a todos los padres No maltraten a sus niños y piensen abandonarles Tratémoslos con amor y seamos más responsables Porque el reino celestial le pertenece a los tales Y a todos aquellos niños que hoy viven dificultades Jesucristo en el Calvario les compró a precio de sangre Quiere llenar el vacío, también quiere consolarles A él le da mucho dolor cuando dicen esta frase Mi padre es un vago, drogadicto, borracho, cobarde Me manda a la calle a pedir y debo llevarle Si llego sin nada comienza esta maltratarme Mi madre también es ingrata, inconsciente, indeseable Es indiferente conmigo y muy bien con mi padre Qué cruel situación, ya no puedo soportarla Por eso es que debemos de ser padres ejemplares Para con nuestros hijos, para que los niños no sufran Lo que sufren los niños que andan por allí, por la calle Vaya este mensaje a toda la gente que está en sintonía De la radio favorita La emisora de la canta criolla de Venezuela Hoy de aniversario Aquí estamos Emparrandados en esta fiesta llanera Sí señor, aquí seguimos de parranda En la radio favorita Hoy de aniversario Después de varios pasajes Un joropito sabroso Para despertar los ánimos de esa gente que está allí Pendiente, disfrutando De la sintonía de la radio favorita La emisora de la canta criolla de Venezuela Padre que estás en lo alto En el nombre de Jesús Te canto porque eres bueno El mismo que allá en la cruz Dio su vida en sacrificio Por su gran amor eterno Por un pueblo pecador Entregaste a tu hijo Para que así se salvaran De los juicios venideros Pero dice la escritura Que pocos le recibieron Y todavía le desprecian Todos los que son incrédulos Tu amor es incomparable Padre que estás en el cielo No se asemeja con nada Ni con sol, luna y luceros Ni se puede comparar Con el universo entero Y es porque tu amor Traspasa todas las cosas que vemos Así es el amor de Dios Inmenso Para toda su creación Para toda nuestra gente linda Que son amados por el Dios poderoso Vaya este mensaje Desde la radio favorita La emisora de la canta Criolla de Venezuela De aniversario y de parranda En este día especial Con esta linda programación Para la gente que está allí Disfrutando Emparrandado desde su hogar Desde el carro Padre de la creación Con temor y reverencia Aquí me tienes de nuevo Cumpliendo con la misión De llevar las buenas nuevas Por donde quiera que llego Que ahora soy nueva criatura Le voy diciendo a mi pueblo Que me cambio por completo El santo Dios verdadero Y un mensaje diferente Y cargo de compañero Palabras de Jesucristo Para todo el mundo entero Les diré que Cristo salva Y te sana a los enfermos Que a los sordos pone a oír Que le da vista a los ciegos Que levanta paralíticos Y al triste le da consuelo Que a buscar un pueblo santo Pronto bajara del cielo Disfruten mi gente La parranda de la radio favorita Mire que hoy es un día único Especial porque está de aniversario Estamos de aniversario Porque estamos juntos Con la radio favorita Que apoya lo nuestro Nuestra música llanera A pasajitos sabrosos Transmitiéndolo desde Nuestra emisora A la radio favorita La de la canta criolla De Venezuela Para toda nuestra gente Anduve ayer por caminos Tenebrosos Con espinos y abrojos Que traspasaban mi ser Y a mi caballo Lo atajaba a un río crecido Con las aguas turbulentas Y yo no sabía que hacer Ríos turbulentos Y caminos de tinieblas Por donde yo transitaba Hambriento y seco de sed Así yo anduve Agobiado por un tiempo Y tomando de aguas turbias No se saciaba mi sed Muchas personas Venían y me aconsejaban Yo no podía comprender Porque mi mente tan clara Se había vuelto a oscurecer Andaba entre las tinieblas Sumergido en un vaivén Gracias le doy Al Dios de la creación Que me ama y me hizo entender Le dije ven por mi ayuda De rodillas le imploré Me sacó de las tinieblas Me dio un nuevo amanecer Si señor Esto fue una vivencia Que tuve Andaba caminando Por caminos oscuros Y nadando en ríos revueltos Esas adversidades fuertes Que a veces le vienen a uno Pero Dios Siempre está pendiente De sus hijos Dios me tendió la mano Y me ayudó Y aquí voy pa'lante Me regocijo Por caminos de bonanza Donde ahora voy libremente Al paso de mi corcel Tomó mi mano Nuevamente mi maestro Y me dijo ven conmigo Volví a caminar con él Volví a la vida Hoy he vuelto a sonreír Y todas mis esperanzas Volvieron a renacer Volvió y me dijo Andarás siempre conmigo Porque apartado de mí Tu nada podrás hacer Yo soy la luz Ya no bajes más tu rostro Y te hago resplandecer Tengo fuentes de agua viva Para que sacies tu sed Tengo pan para el hambriento Ven pa' que puedas comer También su espíritu Lo puso en mi corazón Me ha consolado muy bien Ahora es quien lleva las riendas Y el paso de mi corcel Y en el libro de la vida Brilla mi nombre también Gracias al Dios poderoso Que me ayudó en el momento difícil Hoy puedo caminar Con mi cara en alto Levantando la bandera de victoria Mi gente Y seguimos aquí pues Estamos de parranda En nuestra radio favorita La de la canta criolla de Venezuela Sí señor Arpa Estamos de parranda Mi gente No quisiera despedirme Pero Es que Bueno Tengo que irme Porque hay muchos Popleros que están aquí también Que quieren pasar a la tarima Y tengo que darle la oportunidad Pero pronto Nos veremos de nuevo Hoy mi pueblo está de fiesta Totito el pueblo de Dios En este día se engalana Porque nos trajo el maestro Con instrumentos de cuerda Música venezolana Grupo Renacer Criollo Te has montado a la tarima Para empezar la parranda Mi hermano Carlo Avilés Ha dado inicio al programa Un saludo Un gloria a Dios En unas breves palabras La fiesta se ha comenzado Con una gran alegría Va sonando una tonada Mientras que mi hermano Carlos Va presentando los músicos Como uno se prepara Mi hermano Jesús Hernández El músico principal Con su arpa bien afinada El Señor te envía un consejo Te digo con toda mi alma No vayas a desmayar En esta misión sagrada Mi hermano Antonio Marcano El ingeniero Marcano Con el cuatro le acompaña Que cuando siente la unción Tocándose y numerado La muñeca no le falla Siempre compartimos juntos Tocando en varios conciertos Y de campaña en campaña Y Juan Carlos Avilés Va a tocarle sobran ganas Y el Señor puso sus manos Y atrás para la batalla Se mira tocando el bajo alegre Y con mucho gozo Él es Daniel Guaramata Y lo hace con alegría Y lo hace con alegría Pues su mano no le falla Seguiremos la parranda Tocando en varios lugares Y de campaña en campaña Y José Hito Hernández Va tocando las maracas También Eudo Marolipo Le ayudará si se cansa Y la ra 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 y tocando Y en acoplao este grupo Se destaca Me levanto muy temprano El canto del agua characa Bautando los pizones Y apuesta las apargatas Calentando el guayoyito Escucho la puerta de tranca Y al grito del becerrero Están pasando las vacas Esperando ver el sol Para cuajar en la camasa Llanero que canta Recio coplero Teodoro Olivo Guariqueño y de Sarasa Hágale la invitación Al coplero David Guaypo Para una contrapunteada Para la gloria de Dios Es lindo el contrapunteo Y gusta con muchas ganas En cada verso que cante Va llevando la palabra Palabras de Jesucristo Las buenas nuevas que salvan Vino Idel Espinosa Y se integró a renacer Y a Cristo le dio las gracias Para interpretar un pasaje Parado al pie de la arpa Con música estilizada Y el coplero Antonio Conde Que está esperando su turno Hoy también nos acompaña La india Maribel Robles Canta nuestras alabanzas Presenta al pariaguanero El coplero Arcadio Lara En nombre del Dios divino Voy a invitar un amigo Un músico de parrandas Mi amigo Roger Olivo Acércate a renacer Oye su voz que te llama Ábrele tu corazón Pa' que le sirvas a él Y te unas a esta jornada No desprecies el llamado Mire que el tiempo se acaba Y sirviéndole al maestro Se obtiene una mejor paga Quisiera seguir cantando Pero el arpita sus manos Cree que quiere descansarlas Les recuerdo a mis hermanos Que el Señor nos ha llamado Para pelear la batalla Debemos luchar unidos Con amor y con constancia Predicándole a las almas Todo aquel que acepte a Cristo Nuestro Señor le regala Una larga vida eterna Y en el cielo una morada Y Jesús dijo a sus discípulos Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura Marcos 16 15 Gracias por ver el video Gracias por ver el video